Por un valor de 492 millones de pesos, el Hospital Metropolitano OS Santiago de Tunja busca ampliar su capacidad hospitalaria para pacientes COVID-19. La funcionaria destacó que gracias a la recién ampliación UCI COVID-19 en el Hospital San Rafael de Tunja, se ha logrado atender a pacientes y evitar el colapso. UCI Rodríguez explicó que aún queda por delante un alto porcentaje por vacunar contra el COVID-19 de 60 años de edad en adelante. Tenemos 36.484 vacunas, hemos vacunado 32.983 usuarios, en este momento estamos aplicando segundas dosis de Sinovac para todas aquellas personas que de pronto tenían pendientes las segundas dosis de Sinovac, ya pueden acudir a las IPS en donde los aplicaron su primera dosis. Serían unas 9.000 personas de entre 60 y 75 años de edad quienes aún faltan por vacunar en Tunja. Pidió a propios y visitantes extremar medidas preventivas para evitar el colapso de la red hospitalaria.